Y ahora lloras por mi Y ahora tu te la metas Después que tu me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Eso es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mi Porque no me encuentro a tu lado Te acuerdas de aquellos tiempos lindos que hemos pasado Y después de ti yo estaba enamorado Y por solo una aventura mira lo que te ha pasado Y me buscas que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida o encontré algo mejor Que quieres empezar la relación Y yo repitiendo que lo nuestro va y se acabó No niego que hubiera un momento que deseo Pero por esas palabras me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo que tratemos de nuevo Y que el amor que me gusta era verdadero Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora tu me la metas Después que tu me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Es por ofenderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mi Y que me diga ahora aquí soy yo Porque me encuentro en la cima con un nuevo amor Y ahora es que me burlo aquí soy yo No puedes dormir mami ¿Qué pasó? Esas lágrimas que son de cocodrilo Ya conozco tus mentiras Ya conozco ese estilo Y ahora las carcajadas yo las río Se escucha que estás sufriendo Dicen en el caserío Acuerda lo que una vez yo te decía Que mientras no me fallaras Por ti yo daría la vida Una mala decisión Que pites tú a la mía Mira lo que te pasó Se te viró la tortilla Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora tú me la metas Después que tú me diste Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Y eso es por ofenderte Es solo lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y ahora tú me la metas Después que tú me diste Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Y eso es por ofenderte Es solo lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y ahora tú me la metas Y ahora tú me la metas Después que tú me diste Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Y eso es por ofenderte Es solo lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!